Yo es más de todos los sentimientos Me siento bien muerto por dentro Me siento a veces muy raro Por culpa de todos estos muertos Cometí muchos pecados Pero no cago ese muerto Perdónen muchos pecados Y así como yo me miento Y tengo muchas ganas de matarla Cabrón que de la raya se me traté de pasarla Ante el muerto quedé deshonrado Porque sé respetar La vida es simple y en segundos se podría acabar Y no sé ni lo que quiero decir A veces me quiero matar Pero otras quiero vivir Preguntan dime la verdad Es que no quiero seguir El mundo es mala cantidad Y todos quieren vivir En una pura falsedad Porque no saben sentir Nunca se encuentra la verdad Porque ya saben fingir Aunque pita sinceridad Los ojos van a mentir La gente es mala cantidad Y así mismo va a seguir Huh Chau Chau Gracias por ver el video.